Vuelve la alegría la procesión del Domingo de Ramos en Jerusalén. Y es que aunque en esta ocasión no pudieron participar los miles de fieles de todo el mundo que participan otros años, sí pudo ser una marcha concurrida después de que el año pasado fuera suspendida por la COVID-19. Con música, entusiasmo y las hojas de palma que la caracterizan, la procesión se pudo realizar gracias a la rápida vacunación del país. Ya en la Puerta de los Leones, el final del recorrido que da acceso a la ciudad amurallada, el patriarca latino de Jerusalén bendijo a los presentes y defendió que la misión de la Iglesia es rezar por la paz de la Ciudad Santa. Y a pesar de la situación epidemiológica del país, esta Semana Santa transcurrirá sin peregrinos en Israel, con las fronteras exteriores cerradas a turistas extranjeros para así contener la propagación de la COVID-19.